Te vemos, te escuchamos. Gracias, Cuoco. Nos vinimos al Polideportivo de Las Piedras y ya voy a saludar a Federico Lezama, de la Intendencia de Canelones, para hablar un poco de básquet adaptado. Bueno, bienvenidos, bienvenida a Las Piedras, al Polideportivo. La verdad que estamos muy contentos porque este sábado vamos a organizar un partido con la selección uruguaya y un equipo de Brasil que viene a promover el deporte en nuestro departamento, en nuestro país. Y también viene a visibilizar el trabajo que se viene haciendo en Canelones, en lo que tiene que ver con el básquetbol adaptado, pero también con otro tipo de actividades deportivas que van a estar presentes en esta instancia, desde básquetbol inclusivo, gimnasia, las bochas, grupos de acá de Las Piedras, de Pando, de distintos lugares que van a estar mostrando lo que es el deporte como una actividad de inclusión. Y nosotros tenemos en Canelones una definición política de priorizar el tema de la discapacidad a través del mandato que nos dio el Intendente de Yamandú Orsi, y estamos invirtiendo en transportes, están invirtiendo en polideportivos, tenemos 11 polideportivos accesibles, similares a este, trabajando con los colectivos, con las organizaciones, y transmitirle también que el sentido de esto, de la actividad deportiva y la posibilidad de participar, tiene que ver con generar oportunidades de tener experiencias de disfrute. A veces la discapacidad, cuando se vive con una discapacidad, se tienen muchas barreras para salir de la casa, para conseguir un trabajo, para la educación, para la salud, y el deporte termina siendo muchas veces el espacio de disfrute, de esparcimiento, de conocer a otros, de poder disfrutar de alguna manera de la vida. Así que estamos muy contentos, los invitamos a que puedan venir al polideportivo, el Sago, para conocer toda esta propuesta, y también muy agradecidos con el equipo de la Selección Uruguaya, que está acá y presente, estamos junto con el director de deporte, Alejandro Pérez, acompañando este proceso, y ahí ven que hay unos gurises. Sí, ya los estuve viendo cómo están entrenando. Están entrenando y que son parte de este proceso. Así que lo del sábado para nosotros es una muestra de un proyecto que tiene una base de trabajo, vamos a estar presentando además, nada menor, 10 sillas de básquetbol que van a estar en los polideportivos, y que además son fabricadas acá en Canelones. Mirá, me voy a acercar un poquito, acá están los deportistas, que ya los vi practicando hace un ratito. ¿Cómo te llamás vos? Angelina. Escuchame, ¿estabas ahí? Estaban practicando a full, les interrumpimos la práctica. Sí, queríamos imitarle a los que no juegan básquetbol que se animen a jugar, para así se suma más gente y podemos ser más. Qué importante y qué lindo el mensaje que estás mandando. ¿Vos cómo te llamás? Edinson. Edinson, aprovecha también si querés mandar algún saludo, y también invitar a los niños a que se acerquen a practicar deporte como ustedes. Sí, quiero mandar un saludo a mi hermana Nadia. Nadia como yo, mirá. Y sí, les queremos decir que se animen a jugar, porque es una única posibilidad, porque después no va a haber, porque se llenan los lugares. Sos un genio. Y escúchenme, recién vos estabas como protestando un poco porque el aro, ¿te parecía que estaba abajo? O sea, de taquito la sacás. Sí, porque está muy abajo, sí. Bueno, unos genios los dos, muchísimas gracias. Bueno, con esta invitación, qué cosa más linda que los propios niños puedan contar lo que significa el deporte y lo importante que es visibilizar estos temas. Totalmente. Este, de alguna manera, es lo que le da sentido. Es decir, hoy estamos compartiendo con Fernando, integrante de la selección, Cristian, que es la directora técnica también de la selección, que es como el espacio de competencia, a donde se puede llegar. Esta selección se pasa compitiendo en Argentina, Brasil, Chile. Pero estos niños son la base que se vinculan al deporte por disfrute, por participación y después es lo que pueden seguir creciendo y desarrollando una actividad de competencia que ojalá que se sumen muchos más niños y niñas a esta propuesta. Antes del cierre le quiero preguntar cortito a Fernando, bueno, ¿qué significa jugar en la selección uruguaya? Y también que amplíes un poco el mensaje que daban los chicos recién de que la gente también se pueda sumar a practicar deporte. Bueno, primero agradecerles por la parte de la difusión. Según decirte que lo más lindo que hay cuando vos estás por la selección, cantar el himno ahí enfrente de todo, defender la camiseta, bien a los charrúas. Agarra, porque todo el deporte es agarra. Y la invitación no solamente es explicar la parte que es el deporte que es el básquetbol adaptado. Que cualquier persona que tenga una dolencia, que no pueda jugar el básquetbol convencional, que sí que tenga problemas en la rodilla, en los tobillos, que no pueda correr, que no pueda saltar, ya está apto para jugar el básquetbol. Personas que tengan alguna apuntación de la pierna, de una o las dos, no depende de dónde la tengas, sino ya teniendo, vos ya podés hacer el deporte. Acá en Uruguay es el complejo de decir no porque estás en silla. No, a ver, la silla del deporte es como una herramienta, es como si fuera que yo siempre doy el ejemplo de una bicicleta. Vos te subís a una bicicleta para hacer ciclismo o un deporte. Esto es lo mismo. La silla es una herramienta, la silla de básquet para hacer un deporte. Entonces estamos invitándolos para que vean el deporte, para los que se quieran sumar, que se van a ser bienvenidos, para ahora el sábado, a las 6 de la tarde acá en el Polideportivo. A todos los que se quieran arrimar, que van a tener la oportunidad no solamente de ver un equipo de alto rendimiento, porque no es cualquiera, es un cuadro bueno brasileño que va a venir para nosotros también tener una experiencia de deporte que acá no hay. Nosotros para poder tener deporte, acá hay un cuadro solo en Uruguay, que es en Apri. Entonces no tenemos, jugamos en la Liga Argentina y como selección a veces no tenemos los partidos que tenemos que tener de práctica, de todo que eso dificulta. Y ahora con lo que está haciendo la Intendencia de Canelones, tenemos la posibilidad de atraer más gente, hacer más cuadro y poder que el básquetbol de una vez por todas suba, no baje nivel, la red suba de nivel y que sean más los que puedan defender la camiseta. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por estos minutos y nosotros desde acá nos despedimos desde el Polideportivo de Las Piedras que ya aprovecho para decir que está precioso y en excelentes condiciones. Los invitamos a todos a los que quieran sumarse al evento del próximo sábado acá en Las Piedras. Impecable, ¿eh? Excelente, excelente iniciativa y bueno, y ojalá que la gente acompañe, seguramente va a ser así. Beso grande.